Los tres ejercicios son, número uno, la puerta abierta. Al abrir la puerta para el paseo es el momento de mayor excitación de todas las mascotas, pues consiste en no dejarlo pasar hasta que tenga tu atención completa y deje de pensar en primer lugar en el exterior. Debes premiarlo solo cuando hayas hecho contacto visual contigo. Ejercicio dos, caminar sin jaloneos. Cuando caminas con él, cambia de dirección repentinamente, solo cuando tu perro deja de centrar la atención hacia ti. Premialo cuando mantenga centrada la atención por más tiempo. Ejercicio tres, juguete a la orden. Es un poco más complejo, pero no imposible de lograr. El objetivo es lograr que tu perro haga contacto visual contigo antes de ir por el juguete. Premialo cuando cumpla el objetivo.